¿Cómo están mi gente? Les saludo a Giovanni, bienvenido a otro video más. En esta ocasión tenemos una suscriptora del canal acá, que los ha venido a visitar. ¿Cómo está don José? Aquí bien, gracias a Dios. Me encontramos aquí en San Luis de la Reina, que pertenece al departamento de San Miguel. Aquí vengo a conocer a una suscriptora que ha venido de Nueva York. Entonces, me siento bendecido con Dios primero y dale gracias a Dios que se los tiene aquí. Es un día excelente, un día agradable, clima, que está bien asoleado. Aquí les dejo las palabras a suscriptora, que quiere decir algo. Sí, que tengan muy buenas tardes. Estamos acá reunidos, hemos venido a visitar a don José, a Giovanni, porque ya día nos estamos viendo en los videos, en el YouTube. Y me dijo mi nieta, Beralí, que viniera a visitarlos. Entonces, aquí estoy, con el poder de Dios. Estamos visitándolos y estamos muy alegres de estar reunidos acá. Se ven justo a conocerla también ahí a usted. Oh, gracias. Y muchas gracias también por ver nuestro video ahí con su hija. Beralí, ¿cómo se llama? Beralí. 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 Un saludo especial para ella y para toda su familia y sus amistades que tenga allí. Nada, un saludo para su esposo también allí. Y mucho, así de parte de ella andamos acá porque me dijo, vaya mamá, vaya a conocerlos a ellos y a compartir un día con ellos allá. Y bueno, yo, en el nombre del señor, pues yo le traigo unas cositas ahí para darles también. Bueno, acá niña Margarita les trajo un regalo a nosotros. ¿Qué les trajo ahí, don José? Aquí les trae tamales, telote, que están deliciosos. Y viene el queso también. Y viene el queso. Ahorita ya vamos a... Ropa también. Y aquí viene también ropita. Sí, viene la ropa. Que nosotros la necesitamos y fue aquí ahí en Rayovani. Muchas gracias, niña Margarita, por este detalle. Para... Que graba... Ah, que graba. Para el que graba los videos. Pues, pero el otro es. Sí, es para el... Y aquí creo que es la... Que viene aparte, creo que... Para don José, entonces. Ajá. Sí. No, pues muchas gracias ahí para la hija de niña Margarita. Sí, sí. Muchas bendiciones. Y también para ustedes, muchas gracias por acordarse de nosotros y pues... Traerlo a veces, lindo detalle ahí. ¿Seguro? Sí, yo hablaba con ustedes. ¿Se acuerda cuando ya no estaba en Estados Unidos? Hablaba con ustedes y... Acuérdense que uno... Hay unos videos que nosotros hacemos porque los piden los auditores, ¿verdad? Sí. Pero nosotros trataremos de traerles en los como tres canales así. Traerles en otros no muy vulgares palabras para que los niños bien vean. Sí, sí, sí. Porque hay personas que... Y por eso les gusta porque ustedes no son... Sí. ¿Verdad que dicen? Sí, me conviene. Hemos hecho unos videos ahí. Tenemos unos videos que están un poco fuertes, pero es porque los piden a unos auditores. Entonces... No es que vamos a traer esos contenidos solo a eso, ¿no? Sí, sí. Siempre tenemos que ir de pesca, de cacería. Siempre tratamos de la manera de llevarlo un poco mezclado y para que la gente no se aburra. Sí, sí. Porque la cosa es que... Vaya... Yo tengo muchos suscriptores que son evangélicos y otros son católicos y acuérdense que mucha vulgaridad no les gusta a la gente. Entonces nosotros trataremos, pero tenemos tres canales para traerles contenido, vaya... Algún video que esté muy pesadito, yo sé que no lo van a ver ellos. ¿Quién me entendió? Van a verlo más... Lo más decente fue decente porque... En eso estamos tratando porque a mí me conocen muchos niños. ¿Me entiendes? Muchos niños. Yo tengo que ir tratando de hacer diferentes videos de esta forma para que lo acuérdense de agradar a la gente. Así me entiendo. Entonces espero que les guste el video suscriptores y un fuerte abrazo para la familia de Margarita, que aquí me siento bendecido primero con Dios por llegar a donde estamos con mi hijo, que los han puesto cariño a todos los suscriptores. Y yo de primero le agradezco a Dios, primero, porque sin Dios no somos nada. Y es una persona que me han visitado de buen corazón, pues, y uno agradece. La situación está viendo el país, pues. Entonces, y nosotros vamos siempre enfocados en los videos. Y si algunos videos están pesaditos, hoy me van a disculpar de este video que estoy viendo ahorita acá. Que siempre les puedo traer contenido de diferentes formas, de diferentes videos. Porque tengo mucha gente que es evangélica y católica y no les gusta mucha voluntaridad. Entonces, y ahí me van a disculpar. Yo trataré de traerles diferentes contenidos a ustedes que les llame la atención. Y suscríbanse y denle like a los videos. Que se los puedo agradecer. Y con Giovanni, porque nosotros vamos hasta donde diga Dios. Nosotros siempre la vida va para adelante y el futuro va para adelante. Y hasta donde diga Dios, porque acuérdense que ahí sí a Dios sabe hasta donde vamos a llegar nosotros. Así es. Así es. Sí, yo también pues los saludo mucho y le doy gracias a Dios también por tenerme aquí reunido con los amigos aquí, pues. Y siempre los vamos a estar viendo allá en Estados Unidos y les vamos a dar like. Bueno, muchas gracias. Y saludo a Beralí, su esposo, sus niños y también a toda la familia de Nueva York y amistades también. Ok, un saludo para Beralí y toda su familia. Muchas gracias por todo, bendiciones. Sí, un fuerte abrazo para toda la familia de Margarita. Un fuerte abrazo y espero que les gusten los videos y ahí que me los compartan por favor los tres canales que tenemos conmigo, Giovanni. Que nosotros les vamos a dar contenido que les llame la atención para que se sientan un poco, qué sé yo, bien ahí en su casa cuando vengan de trabajar, qué sé yo. Uno se siente un poco, uno se siente un poco ver los videos de la naturaleza, yo sé que... Ah, y aquí le traigo. Pero que le sirva de algo. Ah, no, sí, aquí toda la carga, cinco dólares que uno le ayuden, uno aquí es dinero. Y aquí también va a ser un regalo. Sí. Se agradece, don José, pues la ayuda, la verdad que para nosotros seguir creando contenido es una gran ayuda, créanme, que lo agradecemos mucho. Nosotros estamos enfocados en los videos de cada vez traerle mejores contenidos. Sí, porque acuérdense que esto nos sirve para la recarga, para la recarga, como nosotros empezamos, entonces necesitamos recarga para subir los videos en internet, en internet, en mi canal, pues, y aquí se le agradezco a Margarita y también a su familia, pues, muchas gracias Margarita. Bueno, pues, de nada, ya saben. Se le agradezco que usted es una buena persona, primeramente Dios se la va a tener alentada y con todo, ahí vamos siempre a estar en contacto con usted. Sí, ya me voy a ir de regreso, me voy al primero de agosto. Ahí cuando llegue usted, dice, don José, les mandaba un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Sí, sí, gracias, gracias. En el video está también ahí, está ya grabado. Ajá, pero todo eso. Mi nieto mío lo ve también. Sí, es de mucha gente, nos ha puesto un cariño allá. Se llama Alcide. Alcide. Un saludo para él también. Alcide García. Alcide García, un saludito para ti, joven. Bendiciones, Alcide García. Que esté pasando con todos los poderes, como nosotros decimos, allá en el país de Nueva York, porque aquí estamos un poco, nosotros traerles contenido de la gente, lo forzamos siempre. Nosotros no nos hemos salido hoy porque está un poco fregado el invierno y la situación que estamos, solo hacemos videos cerca en la casa hoy. Sí. Entonces, y ahí estamos, Margarita, gracias por todo. Bueno, pues. Te lo agradezco. De corazón, de corazón. Primero Dios que siempre nos vea la primera niña. No, siempre nos va a bajar. Primero Dios cuando venga puede estar, si puedo. Claro. Ahí la vamos a estar saludando en los videos. Claro, claro. En los tres canales, los tres canales de Don José y El Salvador New y el de Don Giovanni. Ahí la vamos a estar saludando en los videos. Está bien entonces, que Dios le bendiga y saludo a todas las familias. Bueno, gracias, gracias. Que les vaya bien en todas las cacerías, en la pesca, en todo lo que hacen. Sí, muchas gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Sí, 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 gracias a ustedes también. Y pónganmele la cámara a ellos. A ellos. Saludos. Ahí está. Saludos. Bueno, creo que me llegó al final de este video, ¿verdad Don José? Sí. Espero que les guste el video aquí con los escritores. Sí, espero que les guste pues. Yo le prometí a Meralí que iba a venir con la ayuda de Dios. Pues aquí estamos, nos reunimos pues. Por eso le doy gracias a Dios. Y lo voy complacida y ellos quedan complacidos. Sí, yo quedo emocionado. Y allá la familia también. ¿Sabes por qué me siento emocionado, Margarita? Y me siento bien. Sí. Como cuando yo empecé no creía que a mí me iban a tomar en cuenta todos los escritores a mí. Sí. Que me iban a llamar la atención mis videos pues. Y yo en vez de ni puedo dormir en mi lugar pensando con toda la gente que tengo pues. Que llegué hasta donde llegué pero quizá por la humildad porque siempre yo siempre voy a ser humilde hasta donde Dios diga. Porque me acuerdo es que la humildad en esta vida es lo más fundamental en la vida. Vale mucho la humildad. No creérsela mucho que aquí que ya no... No, 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 para nada. Entonces, gracias. Primero darle gracias a Dios que me tiene Kiko Margarita y a todos ustedes los escritores también que me han puesto más aprecio a mi cariño. Y también así como yo también le he puesto cariño a ustedes pues. Que les gustan los contenidos que hago yo, los videos pues. También uno se motiva para seguir adelante. Así es. Bueno, un saludo para todos mis gente que se les quiere. Bendiciones. Bye. Bye.